Hola a todos, vamos a continuar con Donkey Kong 64 Y guardamos el otro día en la factoría de finción Efectivamente, la factoría Disney Es donde se realizan los sueños Pero, al guardar de todas formas vuelves al mundo, o sea que no pasa nada Pero, quiero ir al desierto un momento Porque necesitaba... Dejadme recordar los controles Ahora, vale, sí Con esto me agachaba Voy a ir al desierto un segundo, antes de volver a la partida en la que estábamos No por nada, no es porque... Creo que estoy yendo al desierto, espero estar yendo al desierto No porque sea el nivel más cansino del juego El... El otro... El nivel de la factoría Ni por nada Lo único es que... Tengo el ataque cargado ahora que me dieron Y puedo utilizarlo para conseguir monedas para todos los personajes Entonces, como me faltaban monedas con Chunky En el desierto sé que hay un teletransporte que te lleva justo a una moneda O sea que no me vendría nada, nada mal Conseguir unas cuantas monedas para luego no tener que farmearlas mucho más Y por aquí no se va al desierto, ¿verdad? O tal vez sí Fantástico Espera un momento Lo he vuelto a hacer, siempre hago lo mismo Bien Tóquemos los bongos sin motivo Aquí hay... Oh Controles, cómo funcionan Vale Aquí hay una banana gratis para Chunky Eh, ¿por qué no? A ver, y ahora que lo pienso Tiene que algún teletransporte justo... Se iba por ahí Justo... Voy a coger a Chunky de todas formas Hay una banana aquí totalmente gratis Que me he encontrado totalmente de casualidad Lo cual es bueno Chunky Te ha tocado Aunque no quieras ¿Y qué es? ¿El teletransporte número 2 o por ahí? Ahora lo veré, pero bueno Me he encontrado esto de casualidad La casual... No coger el teletransporte ha sido bueno Por la casualidad Ups, ouch Vamos a ver Tú eres... No tengo el arma de Chunky No la tengo No la tengo ¿Por qué me habéis convencido que venga aquí para nada Cuando es evidente que todo el mundo sabía que no tenía el arma? Me cago en... Bueno, tengo el teletransporte Voy a ponerte el teletransporte número 2 Que creo que era el que iba para el desierto Porque quiero... Si consigo monedas ya Las cosas estas Los montículos son 5 monedas para todo el mundo Para cada uno O sea que me va a venir bien Y creo que aún no puedo hacer esta parte, ¿no? Luego ya volveré a estos niveles anteriores Como ya dije Pero antes me voy un momento Al desierto Porque sé dónde hay... El resto de montículos no me lo sé muy de dónde están Pero aquí sé que hay uno Que llama muchísimo la atención Además Puedo conseguir dos bananas Una nada más Para Chunky Porque sí Me habéis obligado Me habéis engañado todos Pero este de aquí sabía que estaba aquí Entonces por conseguir unas cuantas monedas más Digo, me falta el fuste o algo No lo había roto, pero sí Vale Y con esto ya a lo mejor puedo conseguir el instrumento también Para no tener que buscarlo Supongo que en las tiendas de mundos anteriores puedo conseguirlos Por tres monedas puedes tocar este instrumento musical ¿Lo quieres? Claro que sí El triángulo No podía ser No podía tocar otro instrumento Me gusta la pose de Chunky Acércate un poquito más Chunky Te enseñaré cómo usar tu instrumento No se puede sacar de contexto Nada Gracias Candy Por estos incómodos momentos El milagro de la evolución Tengo todas las cosas que puedo tener hasta ahora De Candy Creo que en el siguiente mundo A lo mejor ya nos da nuevas movidas Y perderé vida tontamente Ahora sí Ya volveré a este mundo No estoy haciendo los mundos antiguos Aunque podía coleccionar cosas ya Joder, qué saltos, macho Es un triángulo Tenía que ser un triángulo No podía ser literalmente otra cosa Que un triángulo para el mono más grande Ahora sí Vamos a Hay un teletransporte, ¿verdad? Será el número 4 por ahí Tenía que buscar a lo mejor la tienda de armas Y tenerla allá también Y a lo mejor podía conseguir la banana esta de fuera Pero seguro que no se me olvida Número 4 Mira qué bien Todo ha sido a pie de Milhouse Vamos No hay nada que me impida No hay nada que me vaya a impedir Ir a esta partida Es lo que más deseo en todo el mundo Y tal vez debería entrar con Donkey Kong primero Porque sé que tiene muchas cosas para activar Y ya vamos en un orden relativo Que seguramente tenga que cambiar eventualmente Pero bueno Vamos a empezar con Donkey Kong como si nada hubiera pasado Como si no hubiéramos perdido Dos horas A lo mejor un poco menos Pero da igual Veinte horas Jugando a las recreativas Del Donkey Kong original Irónicamente manejando a Mario en lugar de Donkey Kong Para derrotar a Donkey Kong Y esto Lo siempre, siempre Todas las veces Quiero usar alguna cosa Toco los bongos No falla Perdón, sin querer muchachos Eso sin querer Voy a coger munición que también me falta Ahí está La rata esta Que le tengo que vender los pergaminos Aunque me di cuenta No hace falta vender los pergaminos Todos de una A lo mejor no los podía guardar Y entregarlos todos de una Para tardar al menos tiempo Pero da igual A estos los tengo que matar con granadas Quita, hombre Me cago en... Tu padre Que ahora he descubierto como se tiran No Le he dado para el lado juego Le he dado para... Me cago en... Luego me falta Luego me falta instrumento Me cago en... ¿Qué le vamos a hacer? A ver Voy a ir aparentemente sin rumbo Nada más lejos Todo esto forma parte de mi gran plan Para hacer esto lo más rápido posible Porque sé definitivamente por donde hay que ir Que no quepa duda Sé por donde hay que ir Pero lo que pasa es que Donkey Kong Tiene que activar palancas Porque ahora ha conseguido el mejor poder del juego Probablemente que es Activar palancas Ver una palanca Y como... En la película... De 2001 diseño del espacio Cobrar inteligencia Con el mono Y descubrir que puede operar cosas Luego descubrir el fuego supongo Y cosas por el estilo Y... Y... Y básicamente eso Hola No tengo que matarte Pero puede que lo haga de todas formas Aquí justo había para todo el mundo Menos para mi pero... Mmm... A ver un momento Aquí falla algo Voy a tomar un momento El número 4 si puedo No puedo Tengo que intentar recordar... Había una palanca... Era aquí Donde recatamos a Chunky Era lo que quería decir Hay una palanca que activar Mira hay notas musicales Fantástico Esto es para Didi Que no recuerdo si dice El caso es que tengo que llegar ahí Y para eso No sé si puedo ir con Donkey directamente Estoy calculando la hipotenusa del triángulo aquí Para ver como llego hasta ahí arriba Pero hacer esto con Donkey Kong liberaba a Chunky Pero no sé por qué lo puedo volver a hacer ¿Me vale para algo? Creo que no Creo que ya intenté hacerlo una segunda vez ¿Verdad? Esto ya lo hice Esto definitivamente ya lo hice Y no me vale para nada Bien Por aquí tengo que venir con Didi Hay una cosa para Chunky Creo que con Didi dejaré esto abierto Voy a ver si pudiera ser por aquí Un momento Esto no era con Didi No hubo una puerta que tuvimos que derivar con Didi Supongo que sea algo de Chunky entonces Que no tengo Vale He perdido un poco el tiempo Pero entonces voy a ver lo que hay de aquí de Didi Por no Estar cambiando tontamente de personaje Ya digo Hace mucho que jugué a esto No me acuerdo de la mayoría de las cosas Didi Didi Sube No me falles Que sí, que sí Notas musicales muy bonitas Vamos a ver ¿Qué te pasa con esa barandilla? Tenemos un problema aquí Cago en Normal Ah, este es el nuevo poder que ganamos Que me sirve aquí nada más que literalmente para tres monedas Que no necesito ni de coña Voy a seguir cogiendo a Donkey Kong Espero que no tenga que llegar con alguien Con alguna otra persona Vamos a seguir por aquí Sin motivo aparente Y aquí hay un este para Donkey Vamos Vamos a llevarnos bien No quiero problemas Por aquí tendría sentido Que estoy subiendo para arriba Vamos a ver Donkey Eso es Saltar como la gente que salta Por aquí Ah, mierda Estúpido Chunky Me van a obligar a jugar otra vez a la recreativa Jugamos otra vez a la recreativa Todo el mundo quiere jugar a la recreativa otra vez Necesito Necesito a Chunky Voy a necesitar a Chunky para todo Voy a volver con Chunky Voy a coger los poderes de Chunky Que no cogí todavía por falta de monedas Porque soy pobre Y Cranky es un mal Un mal abuelo No nos da poderes gratis Tenemos que pagarle Chunky Lo siento Sé que no quieres participar Es pacifista No, tenía Tengo que conseguir el poder El poder va a ser un gran puñetazo seguro Para abrir estas puertas Me juego lo que sea Pero bueno Los poderes están aquí arriba Si no recuerdo mal O sea que Ahora que somos un poco más ricos Al máximo No mucho Chunky ¿No? Vamos a jugar a la recreativa Las recreativas solucionan todos los problemas He perfeccionado otra dispósima Chunky Se ha tuyo paso tres monedacas ¿Conseguí el poder con el resto de gente? Aquí No, de hecho creo que no había ningún poder con nadie más Este Esto está hecho para Chunky nada más Esto está puesta a puesta para Chunky Que como es la primera vez que lo conseguimos Aún no ha tenido ningún poder Puedes utilizar ahora mi barrera especial Con tu cara en el medio de turno Y prepárate para alucinar Mientras cambias de tamaño ¿Ya es esto? Y quedarte así mientras Bla, 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 bla Creo que es demasiado viejo Chunky tiene Tu siguiente pócima lista Ah ¿Tiene dos pócimas? Ni siquiera estoy en las cinco monedas Las miserables cinco monedas que necesito ¿Ves? Y deja de ser un pobre asqueroso Pensaba que había farmeado suficientes monedas Aparentemente no Afortunadamente hay monedas por aquí Me pueden haber dado el otro poder el primero Pero no Dejarme unos milisegundos Que coja las monedas Que están aquí puestas totalmente a posta para mí Y que a lo mejor poder cogido antes Y no lo he hecho No por nada Tengo alergia a las monedas No Poseer muchos bienes materiales es malo Te corrompe Y nada más que por eso No he cogido las monedas Que estaban delante de mis narices Cranky Creo que no se me olvida Seguro que no se me olvida Cuando me falten cinco o diez O los cocos O los plátanos que te de eso Que tengo que coger cocos Solo entiendo la fuerza bruta Chunky Así que esto te será perfecto para ti Pulsa y mantén Z Y entonces pulsa B Para aplastar Cualquier cosa que no te guste Y aún no puedas tomar otra pócima Así que veste A A Cagar por ahí Pero no vuelvas Vamos a coger a Donkey Kong ¿Tengo más poderes para más gente? Entonces Pero vamos a ver Esto debería explotar el plátano Y que no me jodan Siempre lo mismo Tocar música porque sí Furiosamente Me cago en No era tan difícil Vamos Abuelo Tengo que hablar contigo Dame poderes ¿Tienes más poderes? Que te vayas a tomar por culo Necesitas quince medallas banana Así que veste por ahí Y puedo conseguir literalmente Quince medallas banana En esta partida yo creo Es la cuarta ¿no? O sea que no me pueden faltar muchas Puede que dentro de poco tenga los poderes Por si acaso Voy a entrar con todo el mundo No vaya a ser que no se diga Que haya algún tonto Que sí que pueda tener algún poder más Como por ejemplo Didino Quince monedas Quince medallas banana Las medallas banana Son setenta y cinco Plátanos con cada personaje Son las medallas Estas amarillitas Las medallas que tiene una banana dentro Literalmente Vamos Lanky Lanky tampoco Y con Tini tampoco voy a poder Como si lo viera Pero bueno Con Tini tengo el poder De hacerme pequeñica ya Lo cual es bueno para esta partida Lo necesito Solo por si acaso Solo porque hace dos semanas Que no jugamos Y no lo recuerdo Que te vayas a tu casa Gracias abuelo Vale A lo que iba Nadie ha perdido el tiempo Entrando ahí dentro Chunky Queremos evitar siempre Por todas Bajo todas las circunstancias Manejar a Chunky Por algún motivo Pero ya Ahora sí No hay forma de evitarlo Vamos a abrir puertas Y a manejar a Chunky Para empezar supongo Que remedio Puñetazo Ahora podemos entrar aquí Y esto parece algo Ah ¿Quién lo hubiera dicho? Un puzzle de saltar con Chunky Que no se le da especialmente bien Un momento Quieto Más monedas Todo sea por los cuartos Eso sí Una cortada de rollo Grande ¿Sabes qué te digo? Ataque triángulo Te falta mirar Al principio por la derecha Ya iré Si voy a dar más vueltas Que un tonto No os preocupéis Dar vueltas sin sentido Es una cosa que suelo hacer O sea que acabaré recorriendo todo Probablemente me pierda Probablemente no recuerda ese detalle Vamos a ver Coger las monedas Anda Que esto va con tiempo Bueno No es que pierda Nada por activar esto Pero se han regenerado Los enemigos Estoy seguro de ello Ey Coge las cosas Chunky La cámara no está ayudando Nada Tengo que romper eso De alguna forma Y no tengo las armas Qué buen salto Chunky macho Fabuloso A lo mejor le puedo tirar una granada Espérate Vamos a hacer pruebas Vamos a probar una cosa Bien Eso ha funcionado bien Esto se tiene que poder romper Es evidente Es evidente Voy a necesitar el arma Para hacer esta prueba Porque es casi seguro Tengo la acción de poner la cámara siempre atrás mío Creo que prefiero esto Por si acaso Seguro que es una sencilla de plataformeo Bueno de plataformeo precisamente no Pero alguna cosa para que me venga bien esto Salto bomba Salto bomba Os referís a este ataque Porque no ha funcionado Voy a probarlo De todas formas Ah coño Este salto bomba Decir La culá del Super Mario Que por algún motivo Todos los personajes de Nintendo Poseen Y lo entenderé mejor Salto bomba ¿Quién conoce eso como salto bomba? Es el salto Es la culá del Super Mario De toda la vida Ataque lo que me han dicho que haga No llego No llego Soy un poco Voy a esperarme aquí Porque es que se me va a acabar el tiempo Mientras voy a probar Es que mirad lo poco que salta Oh No me No me No Porque supuse que No sé por qué no he probado Con esa caja antes Supongo Suponía Que tenía que romper La caja de arriba Y ya está Normal que no llegue Es que salta muy poco el tío Digo Me va a costar llegar arriba de la caja Para poder hacer el salto bomba este O como se llame Por algún motivo La caja de abajo Decidí ignorarla Todo lo posible Da vueltas hacia ella Donkey Kong Y ya está Yo lo llamo culetá Pues eso Porque se tiran de culo No sé O el culetazo En algún sitio Lo han llamado en el Mario El culetazo de verdad O me lo inventé yo Por algún motivo Pero Joder Pienso que es Donkey Kong Y quiero hacer lo de rodar En el suelo Que es justo Z y B Y este sin embargo Hace trozos totalmente distintas Y aquí estas movidas Si las activo No me va a valer para nada Porque no tengo activada la energía De la fábrica Oh banana Debemos suponer Porque ahí definitivamente No hay nada Porque como no hay electricidad No se puede abrir Si, si Ponme tiempo Ponme tiempo Corre Yo mientras tanto Creo que me tengo que coger a Donkey Kong Y me falta por explorar Otro camino Había una puerta más Que abrir A la cual voy a ir Que definitivamente Sé por donde es Y es por aquí Voy a abrir todas las puertas Que pueda Porque por aquí Tiene que pasar otra gente Y si veo que no Siempre puedo coger a Tiny Anda mira Que cosa más gratuita Bueno son minijuegos Pero Son gratis Y más monedas Que me hubieran venido bien Hace un rato Vamos al minijuego Que le den por culo A la banana esa Que no puedo hacer todavía No Metal Gear Solid otra vez No que este tío Es muy grande Y le ven Recoge todas las monedas Y luego voy a por la bandera Seis monedas Y no me tendrán que ver Supongo Aquí no hay nadie No mira Si que me pueden ver Ir totalmente al azar Y ya para cuando La próxima vez Si eso me lo aprendo Dos monedas Y Me cago en la meta Esta y por necesito Todas las monedas Recordar por donde me he ido Seguro que no se me olvida Buenos días señor Caballero Por aquí no he llegado a venir Me va a faltar tiempo Me va a faltar Chunky Como te llames Coge las cosas Y huye Puede estar pegado El tiempo al culo Buenos días señor Me puede indicar La salida más cercana No se preocupe Ya me orientaré Y eso No hay tiempo Super de sobra Es una de las primeras Misiones de este No le pueden poner Las cosas muy difíciles Que es así Tontico Pero bueno Dos bananos Tenía que haber dejado Que dijera Oh banana Pero no lo he hecho Me siento un poco mal No recuerdo si en los minijuegos Te dicen oh banana A lo mejor no Son malas personas Vale Esta parte tampoco Se sirve para avanzar ¿Dónde estaba el camino Para seguir con Donkey Kong? Esta partida siempre me parece La más liosa De hecho me parece Una de las partidas Más difíciles De todo el puñetero juego Y es la cuarta Bueno el jefe Es el más difícil Eso estoy seguro Pero aún así Iré por caminos Sinuosos Y al azar Hasta que me encuentre Con algo Voy a volver por el camino Del principio A ver Buenos días Por aquí no puedo entrar Tú no eres para mí Y por aquí era para volver Al principio ¿No? Voy a seguir el otro camino A ser posible Habrá algo que abrir Corre mono Podría haber vuelto Con el teletransporte Que literalmente Estaba justo a mi lado antes Pero vea Así exploro Así me conozco la partida Anda mira Y tengo monedas Han merecido Bananas Han merecido la pena Oh Y un globo El cual aún no puedo abrir Necesito Al tío De las armas Que debo suponer Que debe estar en esta partida Porque si no voy a tener Que ir a otra partida Aposta A comprar la mejora Para luego fastidiarme Y tener que volver Y el globo ese Definitivamente no me voy a acordar Donde estaba Vamos a ver ¿Cómo? Eres grandismo ¿Cómo has conseguido Nueva los plátanos? Ahí hay El número 3 Aquí está el número 2 Granadas No sé si gasté antes Tontamente Aquí hay una puerta Totalmente abierta Que parece para lanky Ah No Eso es Snides Nada Es la rata Y por aquí Creo que no he venido Pero esto solamente Me lleve para Snides Algo escondido En las sombras Uh Carrete Suele decir Que tiene que haber Alguna Alguna de acerca Que es una cosa De las que me tengo Preparar otra vez Sala de descanso De personal Como siempre Dos caminos Para seguir Hola Oh no Esa es para donkey Con yo creo Bueno Tienen plátano ahí Aquí hay cosas de donkey Aquí hay plataformeo Que no sé hacer Porque soy grandismo Ahí hay algo Para mí Chunky Esto tenía que saltar Para arriba Hola Ahora Esto es para Tini Esto es para donkey Aquí tengo para cambiar De personaje O sea que puedo conseguir Las cosas que hay por ahí Y eventualmente haré Pero estoy en una nueva zona Lo cual es bueno Yay Algo para Didi Bueno Esto está regalado Esto es gratis Esto es totalmente gratuito Tini Vamos a hacer un ligero cambio Nadie puede verlo Pero estoy en el barril Uh Tengo pocos cristales Aunque por aquí No creo que gasten Porque no puedo salir De aquí De otra forma Salvo que pongan Otra de estas Ah Ahora Un minijuego Ah Claro Tiene sentido Necesito darle A la granada Vale Ah Valente Pero evidentemente No va a ser así Melón Banana Cristal Eh Medalla Supongo que habrá tiempo Pero no lo veo el tiempo Munición Fácil Oh Banano Y el juego sale loco Anda Vale Una con ¿Por qué esta sala Está siendo tan loca Y debería guardar el arma A veces Que soy una persona Muy violenta ¿Esto ha hecho Que aparezca el tío De las municiones? Ha merecido la pena ¿Dónde está eso Si quiera? Solo va a caer Más rápido Y no tienes tiempo Pues entonces es fácil A lo mejor si fallas Vuelve al principio Pero bueno No he fallado Así que ya está Aunque parezca raro Vamos a Supongo que Vamos a cambiar a Lanky Tengo un minijuego Aposta para él Aquí al lado Lanky Un momento Tengo el poder Que me hace falta Lanky Dime una cosa ¿Puedo usar ya estas cosas? No se le doy al botón equivocado Anda mira A ver cámara Eso es Globo Está la vuelta de la esquina Ahora iré al tío De las armas Barril bandido Hay que jugar A las tragaperras Magnífico ¿Qué necesito? Alinea cuatro bananas Para ganar La banana Pulsa A Parece girar las cintas Y tengo que pararlas ¿No? Vale No sé por qué He fallado ahí Fácil Bien Sigue intentando Tengo que hacerlo tres veces Ahora entiendo No es tan fácil Digo Va a sobrar tiempo Una vez más Minijuegos de cualquier tipo Porque sí La tragaperra es más lenta del mundo Ojalá forandas y toas Claro que tampoco te dejan parar Cuando tú quieras Oh Banano ¿Sí o no? Responderá esto a mi pregunta ¿Dicen la frase? Vaya que se la dicen Buen trabajo Casino De jungla Superado Supongo que volveré con Chunky No veo ningún motivo Para no ir con Chunky Todo el rato Con el personaje más lento del juego Vamos para allá Chunky Que violento Bájate de ahí Con Dunkico tengo cosas por aquí ¡Ey! Tú eres amigo mío Y aquí tengo cosas con Diddy Aquí hay cosas para todo el mundo Fantástico Diddy Con tiene cosas importantes que hacer aquí Tengo cosas que Tengo monedas que coger aquí con Chunky Aunque las monedas ya no van a ser muy importantes Porque me van a regalar En todos los montículos Cinco monedas En todos los mundos viejos Hay montículos de cinco monedas Cada una ¡Ah! Casi me sale Una pregunta ¿Puedo simplemente saltar? No Sabía que iba a salir esto Justo antes de poderme montar encima De espaldas Porque los controles son geniales Para girar Y veinte monedas Ahora soy rico ¡Ah! Esta es la recreativa Y también hay una cosa que hacer con Tini Pero bueno Ahí puedo volver en cualquier momento Esa misión es fácil Aquí puedo continuar Con Diddy Así que creo que voy a cambiar Momentáneamente a Diddy Porque tiene muchas cosas para hacer aquí Espérate Por aquí no he venido Un momento Hay un hada Oigo un hada ¿Dónde está el hada? Un momento Me subo aquí arriba Y miro a ver si veo el hada Pero el hada puede que esté arriba ¡No! El hada está aquí ¿Hada? Quédate quieta Hada No se están quietas En la En la Ya ves Me cago en Nada Ahora va y viene O sea Hada ¿De estas? Quédate quieta Posa La cogí Bien Aunque no se ve la imagen Pero bueno ¿Es mi primera hada? No puede ser Ah y me recarga cosas Fantástico Vamos por aquí sin motivo aparente Aunque esta es la prueba de Donkey Kong Esta es una prueba para Donkey Kong ¿Por qué? Porque hay un globo de Donkey Kong No por otro motivo Y aparte que hay una cosa de Donkey Kong Fantástico Tengo aquí una prueba para hacer con Donkey Kong Tengo una prueba para hacer con Tini Así que Con Diddy Perdón Creo que voy a cambiar a Diddy primero Solamente porque sí Porque su prueba No me tengo que mover hasta ahí abajo Aunque no Luego tengo un camino para ir con Diddy Primero Donkey DK Donkey Kong Es mi primera hada que he conseguido Pero creo que me hacen la animación De todas formas todas las veces ¿No? Vale Hagamos la prueba Y antes y más importante que la prueba Uh, tengo monedas Estúpido No corras Vale La prueba más difícil del mundo Es del nivel Del nivel de De tener que Que poner Banjo Kazooie En el castillo de Banjo Kazooie Hay que poner los números uno tras otro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Dónde está? Son 4 5 Cosas súper necesarias Madre mía Casi fallo De hecho si fallo creo que no pasa nada Mira 13 Eh 6 Es el 9 Está al revés Tiene sentido 6, 7 Me va a dar tiempo A lo mejor no me da tiempo ¿Quieres hacer la cula? Me cago en todo 8 9 Estoy atontado 10 Muy complicado Número de dos cifras Ya no sé contar tan alto 11 14 14 27 45 58 Y 93 Ahí están Todos los números Es como poner Banjo Kazooie ¿Y de dónde sale ese plátano? He venido por ahí y no he visto ningún plátano Me están tangando muchísimo Oh, Banano Vamos a un ritmo Madre mía Estrepitoso Esto Estaré contento con que hoy podamos terminar este mapa Porque honestamente el otro día conseguimos una banana y para de contar Y este mapa es grande Estos mapas empiezan a volverse bastante Bueno, los mapas de este juego son grandes Pero No sé, siempre me sorprende Nunca me sorprende De addition ¡Gracias!